Los intentos de Magdaleno Funes por escaparse continuaron. Tenemos dos casos específicamente, uno el del túnel que estaba en dirección al pozo. Las investigaciones ahorita señalan que quien había contratado o quien estaba haciendo eso era gente de Magdaleno, que eran los que estaban haciendo este proceso. También habíamos tenido otros intentos de fuga. Él había en algún momento solicitado salir a atención médica. Lo que se hizo fue, porque pretendían en el transcurso del proceso de salir a la atención médica, hacer un rescate, rescatarlo, para lo cual hay una investigación en curso, porque eso se movió un poco. Y al final lo que se hizo fue llevarle al médico ahí.